Llegó el martes de M de Mascota con Isla Coté y vamos por... ¿Tenemos una canción preparada o no por ahí, DJ? ¿Tienes videíto? ¡Happy! ¡Happy Dog! Sí, porque llegó el... ¡Oh, just a happy, happy, happy! ¡Venga! ¡Ay, no vamos! Lo que pasa es que, ¿por qué tengo el Happy Dog? Porque tuvimos la fecha de Año Nuevo y muchísimas comunas de Santiago, al menos, no tuvieron el cielo estrellado con fuego artificial, pero hubieron unas orejitas que estuvieron muy felices, tanto gatunas como perrunas, y hicieron que este Año Nuevo sea mucho más o menos para algunos. Yo tuve la mala suerte de que a Ernesto le tocó una zona donde sí hubo fuego, la pasó un poco mal, pero bueno, gracias a Dios estábamos ahí para... Pero eran los juegos artificiales, ilegales también, ¿eh? Por supuesto que eran ilegales. Por lo demás, sí. Vi también en las redes sociales muchas parejas que se encerraban en el baño con su perro para que se hicieran mucho más o menos, y muchos lo lograron, lo sacamos barato varios de nosotros, y por eso queríamos ahí hablarte de los perros felices. ¿Cómo uno nos cuenta cuando una mascota está contenta? ¿Es solo porque mueve la cola? ¿Es porque sonríe de verdad? Perros sonríen. Por ejemplo, en este video donde les festejan el cumpleaños a un perrijo. Veamos la reacción que tienen. ¡Ay, mi amor! ¡Ay, pero este es terrifo! ¡Ya no puede más! ¡Míralo cómo se mueve la suculada! ¡Qué delicioso! ¡Qué buen ritmo tiene! ¡Ay, mi vida! ¿Cómo hace con las patas? Así como, ya, sí, vamos, comamos la torta. Bueno, eso es lo que uno dice, jura que el perro está feliz, jura que este es un efecto de felicidad, de emoción, yo creo que está un poco también exaltado. Pero para hablar de esto y muchos temas más, para que aprendamos a conocer mucho más a nuestros perrijos animalijos, tenemos con nosotros a un experto etólogo, él es Gaspar Romo. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Bienvenido a Hoy se habla. Y a partir de la base, ¿cómo nos damos cuenta cuando nuestra mascota realmente está feliz y no lo confundamos con la ansiedad? Sí, es súper importante a propósito del video que muestran, de hecho, porque, claro, uno podría suponer, tal como mencionabas, que el perro en efecto estaba contento por todo lo que se estaba celebrando, pero de ahí a tener certeza de que tenía conciencia, que era su cumpleaños, que en efecto era una instancia festiva, igual hay un salto como bien grande, ¿sí? Pero se ve como si estuviera contento, ¿no? Podemos suponer que sí, que estaba bien excitado, probablemente. Es posible que esa excitación sea positiva, seguramente. Pero se deja como gastar, un perro que está incómodo. Claro, en ningún caso estaba relajado. Ahora, también hartos ojo, porque el tema de los abrazos y algo que podemos conversar también más en detalle, algo que a la gran mayoría de los perros no les acomoda tanto, no es la forma en la que se expresan. Y, de hecho, si te fijas al final de ese video, el perro hace una leve señal de estrés, que es el lamido de la nariz, el lamido del morro. Ah, eso sí, ¿cómo no detectar eso? ¿Esa? ¿Eso es el lamido de qué? 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 Claro, es una señal bien sutil, que a veces se suele pasar por alto, es lo que se denomina, es una de varias señales de calma, hay varias más, pero sí, probablemente esa forma de contacto no es algo que le acomode particularmente, a pesar de que lo tolera, a pesar de que deja que lo hagan, pero probablemente no es la forma en la que se haría que se estuvieran contactando. Gaspar, entonces cuando uno besa al perro, asumo, yo lo beso a la boca, le doy muah, y él se lame, ¿eso significa que está incómodo? No necesariamente, porque también si te lame a ti, también efectivamente es una señal afiliativa. No, él se autolame. O sea, está limpiando para limpiarse de tu bebé. Claro, como si limpiea mi beso. Literal. Sí, lo hacen los hijos también, ¿ah? Mi hija, cada vez que yo le doy un beso, está la limpiea. Pero sí, dependiendo del contexto, efectivamente, podría ser el caso. Porque ahí hay que tener súper presente que en el fondo la manera en la que nosotros nos expresamos no necesariamente es la misma en la que ellos se manejan. No así si el perro lame a, por ejemplo, a la hija cuando le da un beso, quiere decir que él sí cuando la lame le está mostrando afecto. Claro. Y Gaspar, ¿qué pasa con esas cosas que nosotros identificamos y que claramente pensamos que son algo que el perro podría identificarse como un perro feliz, ¿cierto? El mover la colita, el tener la nariz mojadita. ¿Esos son signos de que efectivamente él está contento y está feliz o son cosas que nosotros se lo atribuimos? Hay que tener ojo ahí también porque si bien es cierto que el mover la cola en efecto es un signo de excitación, eso puede ser tanto positivo como negativo. Efectivamente, un perro que está excitado porque llegó su tutor, por ejemplo, o algún otro perro que conoce, probablemente va a mover la cola rápidamente. Pero un perro que también, por ejemplo, está frente a un desconocido, le está ladrando, probablemente también mueve la cola, si se fija. Lo que se ha visto en algunos estudios es que sí hay cierto grado de lateralización respecto a cómo se manifiestan, pero evidentemente es súper difícil de evidenciar. Voy a Gaspar, perdón, te apuntas con eso de la cola, pero hay una sabiduría popular que dice que si el perro te ladra moviendo la cola es que no te va a morder. Eso es mentira. Mentira, pero es lo que estamos conversando. Y lo que les iba a comentar, pero es bien sutil y es difícil de evidenciar, pero en algunos estudios se vio que en la medida que el perro estaba excitado positivamente, que estaba feliz, la cola se carga más hacia la derecha. En la medida que la excitación es más bien negativa, por ejemplo, está frente a un desconocido, el movimiento es más marcado. De nuevo, repítelo. Y es desde la perspectiva del perro, no de que lo estamos mirando. Es la derecha del perro. A ver, repite eso. Pero es un movimiento muy sutil, en verdad se ve a partir de análisis matemáticos, pero tiende a cargarse el movimiento más hacia la derecha. El movimiento de la cola. A ver, es hacer un movimiento positivo o feliz. Y por ejemplo, también cuando uno le acariciamos el lomo también a los perros normalmente, también muestran un signo de felicidad o relajación, no sé cómo decir, sería la definición perfecta, pero también, y tienden a cargar hacia el lado derecho la cola. Es factible, si efectivamente lo está, es algo que es positivo, que es agradable, probablemente te toque ver eso. Bueno, nosotros nos tratamos de comunicar con nuestras mascotas, intentamos que nos entiendan, nosotros tratamos de entenderlas a ellas. Le hablamos como guaguas. Le hablamos como si fueran personas, interpretamos sus reacciones, pero no siempre le damos en el clavo. Y aquí tenemos unas imágenes que lo comprueban. ¡Ey qué lindo el perro de la abuela! ¡Hola! ¡Ay no! ¡Casi me muero! ¡Casi me comen! ¡Qué susto! ¿Qué pasó ahí? Tiene harto que ver con lo que estábamos conversando recién, que muchas veces la forma en la que nos expresamos, la forma en la que nosotros tratamos de manifestar afecto no es necesariamente la misma en la que otras especies lo hacen. Entonces, en ese sentido, el tomar al perro como ella lo tomó, el restringirlo de esa manera... Es amenaza para el perro. Claro. O sea, los abrazos... Lo que viene después de inclinarse sobre el perro. Es la forma en la que lo agarró. Es desde el cuello. Claro, porque para el perro es una amenaza. De contacto restrictivo probablemente tenga un efecto similar. Si lo hubiera abrazado desde el pecho probablemente habría sido parecido, sobre todo si no es de ella. Ahí, como les decía, hay perros que lo toleran mejor, sobre todo si son nuestros propios perros. Es probable que toleren bien el abrazo y que algunos incluso lo disfruten. Oye, pero ese sí. Pero no es algo que naturalmente acepten. Creo que también un buen consejo en estos casos es que respeten a las mascotas, que aprendan a conocerlas. Tanto los gatos también. Eso tiene que preguntar, ¿tú sabes de gatos, papá? Encantarlo. ¿Te encantan los gatos? Ah, mira, es que le acabo de mostrar una foto a la Yamila. Mi marido está enfermo en cama y el gato no se le ha separado. Así, desde que llegamos no se le ha separado. Es clásico, por lo menos, de unas gatas que tengo yo. Incluso ha llegado a dormir tapada. Eso es que estás confortable, estás contenta. Sí, en efecto, a pesar de que los gatos son hartos menos expresivos que los perros, por un tema evolutivo, porque como es una especie que evolucionó a partir de un individuo que era más bien no sociable, no tan sociable como los perros, son animales de compañía que son perfectamente capaces de vincularse súper bien con sus tutores. De manera distinta, de manera que no todo el mundo logra apreciar del mismo modo, quizás. Por eso muchas veces tienen más popularidad los perros. Y en ese sentido, ¿qué signos son como de que están bien, de que están confortables, que no están... En el caso de los gatos, precisamente es lo que describías, el hecho de que de repente busquen contacto, o ni siquiera contacto directo, pero el hecho de que estén en el mismo espacio y que uno de muchos gatos que no disfrutan tanto del contacto, de las caricias, pero que sí suelen estar, que pueden estar los tutores. Eso sí, eso es verdad. Gaspar, perdón, yo no iba a decir que yo tengo una gata que le gusta más que la acaricien, como dice Gaspar, y otra que es más de presencia, de estar en la presencia. La gata habla, según ella. Mi gata dice mamá, dice mamá y es verdad. Aún estamos esperando el video, han pasado 10 meses. Me queda todo el 2023 para poder grabarla diciendo mamá, no he podido todavía, pero lo vamos a ver. Agradece que te quiero, porque si yo mostrar el video que me mandaste un día, me mandó un video un día que era como la celeste en primer plano, la gata, y de fondo era su marido diciendo mamá. Pero era una broma, era un chiste. Gaspar, los perros también se dicen muchas veces que ponen caras, ¿no? Que son manipulables. Yo creo que hay muchos perros que son muy manipuladores, incluyo Ernesto, pero hay otros que contagian con una sonrisa. Realmente los perros pueden sonreír, pero no me lo contestes porque te quiero mostrarte el siguiente video. A ver cómo sonríe Thor. Ay, a ver cómo sonríe. Ay, muy bien. A ver cómo sonrío. Ay, muy bien. A ver cómo sonríe Thor. De hecho hay una de las razas, de las pocas razas en el mundo animal que pueden ser capaces de sonreír, son los galgos. ¿Es verdad esto que son capaces de sentir esta sensación? Mira, pasa en efecto que en la medida que están relajados tienden a ser esta expresión como la que veíamos en el video. En el caso particular del video, además la impresión que es algo que igual le voy a ir aprendiendo, porque si te fijas igual se lo van pidiendo. Claro. De que sonría y el perro en efecto sonría. Y además hay una caricia. ¿Y puede ser como cosquilla o no? No necesariamente, probablemente tenga que ver con que en la medida que lo dice, y pasa con hartos perros, que en la medida que hacen este gesto, naturalmente la familia reacciona súper excitada, le parece simpático, lo festejan, etc. O sea, el perro más inteligente es la familia. Entonces, claro, el perro empieza a aprender que ese tipo de... De gesto. De gesto tiene ese tipo de consecuencias. Ahora, hay que tener harto ojo también, porque hay otros contextos en los que el perro también pareciera sonreír y que tiene relación con otro estado emocional también, más con una situación de evitar conflicto. ¿Cuando achina los ojos es un signo también de felicidad, de agrado? Depende, en ese caso particular en el video sí. ¿Pero también puede ser un signo de amenaza? Pero sí, también similar a lo del lamido, hay perritos que en la medida que se sienten incómodos con una situación y se puede ver en muchos videos, sin ir más lejos, por ejemplo, en un video en que un adiestrador es mordido, un adiestrador famoso es mordido, se ve súper seguido eso, que el perro como que entrecierra los ojos y como que parpadea. Eres sospechoso. O muchas veces lo que a veces asumen como una expresión de culpa, cuando los perros los están retando por haber roto algo, muchas veces va de la mano eso, de que el perro tiende a entrecerrar los ojos a veces y eso efectivamente tiene más que ver con evitar un conflicto, con sentirse incómodo en una situación. Gaspar, la gente nos está escribiendo por redes sociales en este martes con M de mascotas y nos dicen, tengo una consulta, a mi hija se le murió ayer una de sus mascotas y el otro perrito, que eran prácticamente hermanos, está muy triste y decaído. ¿Qué podemos hacer para que se sienta mejor? Qué buena pregunta. Es complejo porque en efecto está súper reconocido que los perros, gatos y otros seres vivos también experimentan periodos de duelo, igual que uno en la medida que experimenta una pérdida, sea por el fallecimiento o por otro motivo y por el que pierde contacto con algún individuo que era cercano. En ese sentido, bueno, tratar de apoyarlo lo más posible, tratar de darle el afecto que necesite, tratar de mantenerlo ocupado, jugar con él y darle tiempo. Darle tiempo. ¿Cuánto tiempo le podía dar? Depende de cada individuo, lo mismo que con las personas. En ese sentido, bueno, de la mano eso mismo, quizás, porque muchas veces la gente en ese tipo de instancias se apresura a adoptar un nuevo perrito como para que le haga compañía y no necesariamente va a ser la mejor alternativa, quizás es bueno darle un poco de tiempo al proceso y en la medida que ya estén un poquitito más estable, recién considerar la opción de incorporar. Gaspar, te agradecemos muchísimo que hayas venido. Gaspar Romo, etólogo especialista de SICAN. Te vamos a invitar otra vez porque estuvo muy bueno. Y, ¿qué teníamos? Teníamos una perrita. ¡Ay, sí, cierto! Porque parte del segmento de mascotas ahora, tengame paciencia, vengo al matinal. Ahora tenemos perritos extraviados también. Ella es Becky, una perrita, una San Bernardo, que se perdió en Año Nuevo en el sector de Los Hilos en Pirque. Por favor, si ustedes la han visto, alguien les comentó que han visto a esa perrita, por favor, ella tiene sus dueños que la están buscando desesperadamente. Por favor, comunicarse al teléfono. Tenemos por ahí el teléfono en pantalla. Pero hay un Instagram. Y si no, en Instagram, arroba buscando Becky. Y si no, con nuestras redes sociales, arroba hoy se habla TVN. Así que, por favor. Muchos perros perdidos después del Año Nuevo. Ah, me ha llamado la atención. Sí, la gente se asusta. Así que vamos a ir a un pequeño corte con las imágenes de Becky y ya volvemos con más Hoy se habla. ¡Gracias!